La noche de la noche buena bajo las estrellas por la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Y con devoción van tocando zambombas banderos cantando las coplas al niño de Dios. En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Y con devoción van tocando zambombas banderos cantando las coplas al niño que ha nacido ya. Los pueblos de mi Antalucía, los campanilleros por la madrugada, me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. Y con devoción van tocando zambombas banderos cantando las coplas cantando las coplas al niño de Dios. y con devoción van tocando zambombas en la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Y con devoción van tocando zambombas banderos cantando las coplas al niño de Dios. Aplausos